Buenas tardes. Buenas tardes para todos mis hermanos. Paso por acá para hacer una denuncia. No me sale nadie conectado en estos momentos, pero voy a comenzar mi directa. Buenas tardes. Paso por acá porque quiero hacer una denuncia. Yo, Evelyn Suñez Salazar, esposa del preso político Daniel Moreno de la Peña, tuve hoy visita en la mañana y visita conyugal en el horario de la tarde, dos de la tarde. Paso por acá porque saliendo del pabellón las guardias mujeres que atienden y custodian el pabellón, cerrar las rejas y esas cosas para que uno entre. A la hora de salir me dijo, me condujeron dos. Me dijeron, no, no te puedes ir. Te tienes que presentar aquí porque me estaba esperando un agente, un agente de la seguridad del estado que se hace llamar Michael. Para hacerme preguntas, supuestamente. Aquí le quiero presentar una citación. Yo voy a hacer una foto y la voy a publicar. Una citación para mí. Para mí. Bueno, cuando él estaba hablando conmigo, me dijo que yo me tenía que de ahí de la prisión que conducirme a la tercera, que es la motorizada, la tercera, a esa unidad. Y yo le pregunté por qué, pero que además, cómo me iba a personificar si yo no tenía citación ni nada. Y me dijo, no, ya tú tienes tu citación, que te la hicimos llegar por la mañana y te la pusimos debajo de la puerta. Pero la citación me la hacen hoy por la mañana, me la traen hoy por la mañana para presentarme a las dos de la tarde. A las dos de la tarde, o sea, te hacen una citación hoy para presentarte hoy mismo. Y entonces quería, me estaba diciendo que como ya la citación estaba aquí en la casa, que yo tenía que dirigirme, o sea, a la hora que yo, bueno, ahora que vengo saliendo, porque el transporte es malísimo. Que yo tenía que personificarme a la tercera. Sí, Rosana, buenos días tengan todos, mis hermanos. Mira la citación aquí, voy a postearla ahora cuando termine. Pero dice, citación oficial a Evelyn Suñez Agastar, vecina de la institución A, presentarse ante el jefe sector. Fíjate que te dijeron a ti que tenía que ir a la tercera y esta dice al jefe sector. Bueno. A las dos de la tarde, para hoy mismo. Para hoy mismo, pero bueno. Puedo presentarte, será multada y dejaron un número de teléfono para llamar. Exactamente. Entonces, aquí dice que tengo que presentarme a la jefe sector. Y él me dice allá de que no, que en la tercera, en la motorizada, que me tengo que presentar. Entonces, yo me negué. Yo me negué y le dije que no, que yo no tenía citación. Que yo cuando hubiera la citación, entonces me podía personificar. Y me insistió de que no, que yo tenía que ir para la tercera. Y yo le dije que si yo fuera la tercera, fuera bajo una, ¿qué cosa era esto? Una detención arbitraria. Que era una detención arbitraria. Y él me dijo que no, que no es arbitraria, que ellos están en todos sus derechos. Le digo, yo también estoy defendiendo mi derecho. ¿Y tu derecho era que te den tu citación con tres días de antelación? De antelación. Aquí se viola todo. Aquí se viola todo. Denuncio, denuncio. Me velan que yo salga de las visitas. Es la segunda vez que la seguridad del Estado me intercepta. Me manda mujeres que me intercepten, que no me dejen salir de la prisión. Y me llevan a una oficina. A aplicar las mismas técnicas, el mismo modus operante. De chantaje. Y bueno, lo que ellos saben hacer, lo que todo el mundo sabe, lo que ellos hacen, hacen. Estoy denunciando esta denuncia, hago esta denuncia contra mi persona. Si era persecución política contra mi persona. Donde yo le dije a ella que yo no estoy cometiendo ningún delito. Que lo único que yo hago es pedir por la red de libertad para mi esposo, Daniel Moreno de la Peña. Y justamente encarcelado. El jefe de sectores está loco por salir de Cuba. No es fácil. Entonces, ayer fue el cumpleaños de Daniel Moreno. Estas cosas a uno le producen un poco de impotencia y malestar. Porque es triste, un cumpleaños en una prisión política injusta. Y entonces, lo vi hoy y lo vi muy mal, muy flaco, muy flaco. Daniel está bajo peso, muy flaco. Todavía no le han dado los medicamentos. Yo pensé, cuando yo saliera, en ir a atención a la ciudadanía en el centro, en esa cárcel ahí en Boniato. Pero atienden a las 2 de la tarde. Pero como ya yo salía a las 4 de la tarde, ya no me dio tiempo. Ya había cerrado y no pude recoger los medicamentos. O preguntar por qué no le están dando el medicamento. Porque me dijo que se lo cambiaron. Pero que además, le están dando uno que está en falta. Entonces, ¿qué pasa con el que compré? El antibiótico tampoco se lo han dado. Daniel está muy delgado. Y yo lo voy a decir así. Yo lo voy a decir así. Yo no voy a dejar de pedir libertad por Daniel Moreno de la Peña. No voy a dejar de pedir libertad. Porque lo único que yo hago en las redes es pedir libertad por Daniel Moreno de la Peña. Yo quiero estar tranquila. Yo no quiero hacer directa. Yo no quiero hacer nada. Pero no me dejan estar tranquila. Aquí está mi citación. Voy a postearla para que todo el mundo la vea. Mañana tengo que presentarme en la tercera. Aquí dice el jefe sector. Él me dijo que en la tercera. Entonces, yo le pregunté a él. Pero ve acá. ¿A qué se debe la citación? No, usted está citando. Le digo, ¿para qué la seguridad del estado me cita? No, no, la seguridad del estado es la policía. Le digo, sí, pero la policía sí. Es imposible que a mí la policía me cite. Porque yo no tengo delito alguno. Es la seguridad del estado en su persecución. En su persecución por mi persona. Porque lo único que hago es pedir libertad por Daniel y defender mi derecho. Porque el problema del caso es que aquí, aquí sabemos de que las personas que se pronuncian o piden libertad, o piden libertad, ¿eh? Ahí vienen a silenciarte, ahí vienen a amenazarte, ahí vienen a todas estas cuestiones. Me siento, me siento, a la verdad me siento muy, me siento muy mal, muy agotada. Ha sido agotado esto. La madrugada entera cocinando para poderle llevar su comidita. Esto, lo otro. Verlo en aquel estado deprimente, de delgadez, de distrófico, muy triste, muy abobiado, porque está injustamente encarcelado. No hay prueba contra Daniel, excepto pruebas que ellos mismos le han inventado. Y es injusto. Bueno, entonces, bueno, por encima de estas cosas, situación para mí, aquí sigue la persecución política con Evelyn Suñez Salazar. Y nada, bueno, mañana tendré que ir, si no voy, si no voy, querida Bárbara Fee, si no voy, me pueden multar. Desgraciadamente ellos están en el poder y abusan de su poder. Abusan de su poder. ¿Entiendes? Entonces, bueno, esta era mi denuncia, si por favor me pudieran compartir para que pueda coger visibilidad la situación que está pasando conmigo, de la persecución política que sigo teniendo, por alzar mi voz, por pedir libertad por Daniel Moreno, que no voy a dejar de hacerlo, que no lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar, y voy a seguir aquí firme pidiendo por su libertad, porque está injustamente encarcelado. Y es así. Es así. Entonces, señores, gracias por todos los presentes, gracias por todo lo que están aquí. Voy a despedir mi directa como siempre, pidiendo libertad para todos los presos políticos cubanos injustamente encarcelados, pidiendo, pidiendo libertad para Daniel Moreno de la Peña, pidiendo fin de la dictadura y abajo la dictadura hoy, mañana y siempre, y bien abajo. No me voy a callar con lo que pase conmigo, ni con lo que pase con mi familia, ni con lo que pase con Daniel. Y bien, libertad para todos los presos políticos. Muchas gracias.